¡Pengámonos a la cáncer! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Quiero dispararle a algo! ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Pengámonos a la cáncer! ¡Quiero dispararle a algo! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Pongámonos a la caña! 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 ¿Quieres verfuezos artificiales? ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Pongámonos al alcance! ¡Quiero dispararle algo! ¿Quieres verfuezos artificiales? ¡Pongámonos al alcance! ¡Pongámonos al alcance! ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Quiero dispararle algo! ¡Fuego! ¿Quieres ver juegos artificiales? 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 ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Quiero dispararle algo! ¡Pongámonos al alcance! ¡Pongámonos al alcance! ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Pongámonos al alcance! ¡Pongámonos al alcance! ¡Preparados! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pongámonos al alcance! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Pongámonos al alcance! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¿Preparados? ¡Apuntes! ¡Vamos! ¡Quiero dispararle algo! ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Quiero dispararle algo!